Hoy vamos a plantar un betabel. Lo primero que necesitamos es excavar un hoyo en la tierra. Te recomiendo que la tierra esté húmeda. Y vamos a poner nuestro betabel. En la tierra. Y lo vamos a llenar de tierra. Solamente dejaremos sus hojitas. Y no más necesitaremos cuidarlo, regarlo y tener paciencia hasta que sea un betabel. Espero que les haya gustado. Bye. ¡Suscríbete!